Para nosotros es muy importante que las licenciaturas, las academias se interrelacionen y trabajen en conjunto porque las competencias aquí dadas en esta jornada serán también para todas y todos ustedes que las necesitan. Entonces yo solamente puedo dar la bienvenida a estas jornadas de avance y experiencias, retos y perspectivas de los negocios 2024 y así mismo decirles que estoy segura que lo que se haga en estas jornadas será de gran ayuda para su formación académica que es lo más importante para esta institución educativa. Claro que sí, esta jornada está pensada para nuestros estudiantes, independientemente está planeada en específico para la carrera de administración de pequeñas y medianas empresas y para la licenciatura de turismo. Son carreras que han tomado mucho auge a partir de que son implementadas aquí en la universidad pero la intención es traerles temas a los estudiantes de interés que no solo se alimenten con nuestros planes y programas de estudio sino que también se alimenten de otras experiencias de empresarios, de microempresarios que les aporten su experiencia y compartan con ellos. Tratamos siempre de involucrar a todas las áreas de la universidad y nuestra rectora, la maestra Gloria Estefani Aguirre Moreno mañana va a estar dando un taller de finanzas personales con la intención de darles nuevas herramientas a los estudiantes para hacer una mejor planeación de sus finanzas. Lo que estamos buscando es generarles más habilidades que ellos puedan ir implementando a través de los emprendimientos que tienen mañana a partir de, aparte de tener los talleres, también van a tener unos proyectos de emprendimiento los cuales van a ser evaluados y van a poder ganar diferentes premios como asesorías de emprendimiento, de marketing con la finalidad de fortalecer sus emprendimientos. Todas las carreras van teniendo actividades que se van planeando mes con mes entonces ahorita estamos trabajando con administración y con turismo en siguientes meses estaremos trabajando con las jornadas de salud de enfermería con movilidad para los estudiantes también de biotecnología con otras universidades y diferentes actividades los cuales nos van a empezar a llevar precisamente a eso a fortalecer actividades y habilidades blandas y duras para nuestros estudiantes. Y a partir del 29 de enero nuestra oferta educativa ya está funcionando les recuerdo que trabajamos con ocho programas que ofertamos los cuales son innovadores y de los cuales estamos trabajando desde el 29 ya pueden venir a sacar su ficha ya la pueden venir a tramitar, puede ser en línea o puede ser de manera presencial los esperamos, la verdad es que afortunadamente desde que abrimos nuestra convocatoria ya tenemos fichas y es importante que sepan que nuestro examen es el 4 de julio. En redes sociales la página oficial de la universidad pueden escribir por el chat o pueden presentarse aquí con nosotros y les podemos brindar información. Gracias por ver el video.